Hola gente de YouTube, vamos a ver el último video de MrBeast 50 YouTubers pelean por un millón de pesos Re triste, MrBeast se había re devaluado, que había pasado Pelea por un millón de dólares, ok? Vamos a ver, yo me junté con Ivo hace poco, con Spring Y le dije, amigo por favor no me spoilees nada Me spoileó solo un juego, pero nada más No sé absolutamente nada, no sé ni siquiera si lo ganó o lo perdió Así que vamos a verlo, estoy muy maneja de ver este video Reuní a 50 de los mayores YouTubers del planeta Y el que dure más tiempo en este cubo ganará un millón de dólares para sus suscriptores Ah, para sus suscriptores, que tipo para sortear No, no ¿Dónde está Ivo? Ahí está, bien papá, este es mi caballo loco Un millón de dólares, y las reglas son sencillas Ok, apunta la cámara hacia abajo, cierra la línea Ok Si pisan la línea roja, pierden un millón de dólares para sus suscriptores Tengan cuidado, el último en salir lo gana todo Lo siento Bro, yo he visto el reality de los juegos del calamar Y esto me siento como un objetivo Nadie va a querer que seamos amigos Este dinero es nuestro No lo creo, son dólares reales Che, Logan Paul es gigante, amigo Emociona, bro Por fin estás en un video La mejor estrategia que tengo es conservar la energía Pensar en ese premio de un millón de dólares Entre nosotros, eliminarías a alguien más para poder quedarte ¿Por mis suscriptores? Claro que sí Creo que este es el peor video para verlo en español igual Porque es como que a los streamers, o sea, cuando vemos gente random no nos importa Pero a los streamers de inglés, la mayoría ya les conocemos la voz Entonces es medio incómodo escucharlo en español, ¿no? Tipo, como que ya, no sé, la voz de Kaizenat o así, ya me las conozco Y es medio incómodo escucharlos en español ¡No! 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 ¡Suélteme! ¡No! ¡Ja, ja! ¡Lo kikiaban! ¡Eran rígidos! ¿Sabían que entre más enemigos tengan, hay más posibilidades de que los eliminen? Pero no, solo estábamos, solo nos estábamos divirtiendo Literal, se escondió detrás del dinero No creo que él sepa que estaban jugando Amigo, Kaizenat es re chiquitito igual, ¿no? Es como todo diminuto Ah, tiene el número de suscriptores atrás de la espalda Tu ves riéndose y pasándosela bien Al final de este video, las cosas no serán así Este video es definitivamente el contenido ¡No! ¡Lo duro que está Logan Paul! Está retrabado ¡Uf! Si te vas te doy un Cybertruck Me voy a la mierda Me voy a la mierda ¿Dónde está ahí vos, amigo? No lo vi en un cameo todavía Para el desafío número uno Podrán salir temporalmente del cubo E intentar un tiro libre Si encestan el tiro Le daremos a uno de sus suscriptores Una Cybertruck ¿Qué? Y podrán volver al desafío Pero si fallan Su suscriptor no gana nada Y quedan eliminados ¡No! Ah, es arriesgarse a lograrlo Y ganarte un Cybertruck Para un suscriptor O que has eliminado a la verga Yo pensé que era gratis Claro, no, no Yo no me arriesgaría Yo no me arriesgaría ni en pedo Es muy peligroso Un tiro libre es muy fácil Un tiro libre es fácil ¿Es fácil tiran? No, no sé Capaz fue a mí No, no, no No podían decidir Si el primer desafío Valía la pena Pero entonces Mark Grover hizo esto ¡Jimmy! ¿Se la banca? ¡Más! Oh, Mark Grover es un crack Lo adoro No, este tipo es un crack Ojalá lo enceste No es cierto Mira a todos los youtubers En el fondo No, bro Es mucha presión Él es tu suscriptor ¿Cómo te llamas? Ah, Matthew No lo decepciones Tienes que hacerlo realidad Tengo fe en ti Es toda tuya, Mark ¿Vas a ganar una Cybertruck Para tu mayor fan O ambos se irán sin nada? Si lo enciesta es Dios La ro ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Lo siento mucho! Y aunque eso fue muy desalentador Gideon decidió que tal vez A él le iría un poco mejor Dale, flaco Dale ¡Una Cybertruck en juego! ¡No! Ah, pero lo tiraste con el culo ¡Poloman! ¡No! Pero le erró por metros Por kilómetros ¡No inventes! ¡Estuvo pésimo! Pero, ¿qué fue eso? Lo intentaste Creo que ya perdió un suscriptor Chicos, es mi momento Soy un youtuber de básquet ¡Ah, ya está! Es youtuber de básquet Cierra a este tipo Ok, boludo Si tú te animas Yo también lo hago Ok, lo haré Oigan, ¿sigo yo? Sí, yo voy a ir contigo Caballeros Ellos son sus mayores fans Ya está ¡Ah, salieron! Este tipo es un crack Para él le digo igual Nada, tiene que enfocarse O sí ¡Uy! ¡Un picante! ¡Un picante! Amigo, el tipo se ganó Un Cybertruck Y tipo Van andando ahí por la calle ¿Y cómo ¿Cómo tú lo compraste, loco? No, me lo gané Porque mi youtuber favorito Encestó un Una canasta de baloncesto Cualquiera, cualquiera Tipo, totalmente irreal Qué orgullo Este tipo es crack Este tipo es crack Yo me vi toda la serie Que hizo De un peso a dos millones No me acuerdo Sobreviendo Con un peso a vestido Todos tuvieron tanta suerte No, el error No, pibes En el D En el D El fan de Face Rock Se llevará a casa Una Cybertruck O veremos Métela, flaco Métela, flaco ¡Uy! ¡El orto! ¡Re clean! ¡Re clean! ¡Bro, yo también te amo! ¡Regresé! Después de ver A tres enormes youtubers Perder este desafío Era obvio Que nadie más Quería intentarlo Así que mientras Dejé que todos Se pusieran cómodos ¡Ay! ¿Eres un profesional? Pero al poco tiempo De estar ahí Se volvió muy aburrido ¡Ni lojera! ¿Qué hace? ¿Qué haces? Tiente para literal Hacer estupideces ¡Ja, ja, re quebe! Pero técnicamente No está afuera aún No ha tocado la línea ¡Ay! ¡Cuidado, flaco! Revisaremos la grabación ¿La tocó? ¡Ah! ¡Oh! ¡No! ¡No! No, ni si es un chupapija Hasta ahora Cuatro youtubers Han abandonado el cubo Y necesitamos que se vaya otro Antes de empezar El siguiente reto El segundo reto comenzará Cuando una persona más salga ¡Ayuda! ¡Auxilio! ¡Basta! Tómalo Bien Tómalo y vete Eran todos youtubers Multimisionarios Y eran de chorros ¡No! ¡Se fue con la guita! ¡La rehizo, boludo! ¡La rehizo! ¡Se refue con la guita! Me refiero a barrer Necesito que todos ustedes Necesito que todos ustedes Se dividan en grupos de cinco Y además que elijan Un capitán Hay un equipo que va ¿Qué foto le ponían ahí, amigo? Che, van a ser equipo Full Latinoamérica Banco Banco de Norto Bien Equipo para su grupo ¿Quién recibirá la inmunidad Para este próximo desafío? Es todo lo que les diré Diviértanse eligiendo equipos Es una locura Hay que dividirnos en grupos de cinco Si me enfrento con ellos Me voy a poner muy triste Ok, vamos nosotros cinco No tenemos idea De lo que vamos a hacer Lo estamos sobreanalizando ¿Ustedes cinco serán un grupo? Sí Ok ¿Quién va a ser el capitán? Uno decidimos Che, Logan Paul es enorme ¿Pero qué le daban a este chico, hermano? ¿Niyectaban Danonino Cuando nació? Es un crack Este tipo Es crack Debe tener la mejor calidad de YouTube Lejos Tipo, parece que Graba los videos con una cámara de cine Profesional, boludo La voz que le pusieron a Ibai A Rey ¿Quién era la voz de Ibai? ¿Quién era la voz de Ibai? A ver, hermano Lo quiero escuchar en inglés A ver ¿Puede serle a capitán? Por favor Recogido Ah, bueno Ahí, claro Clavó en inglés Bien, lo banco Lo banco ¿Quién les eligen, chicos? Yo no diré nada ¿Cómo van a elegir a su capitán? Haremos lo que dijo ¿Quién? Sketch ¿Le confiarías tu vida? Confío en él Confío en él Con completo Ese chabón me cae Chico, ¿qué capitán eligieron El team latinoamericano? Y lo que hay en estas mesas Podría parecerles conocido Ay, no Yo sé que Sí Vayan del otro lado Capitanes Quiero que... ¿A quién eligieron de capitán? Ah, Quackity Quiten la tela Y revelen el siguiente reto Tienen cuatro galletas Este, este me spoileó Evo Me mostró el... Que tenía el cosito de la galleta Pero no... Le dije que no lo abra Tipo, le dije que no... Le dije que no me muestre Si estaba rota o impecable Tipo, no sé si lo pasó o no No lo sé, no lo sé No te pases No puedo creer Y cada capitán Debe decidir Qué youtuber de su equipo Cortará cada galleta No Creo que Evo le tocó a la estrella Pero no estoy seguro No me acuerdo Si la rompen Quedan eliminados No Vuelve parado No me acuerdo Por si no era algo obvio Dependiendo de qué galleta te toque Esto va a ser muy sencillo O casi imposible Nico Es hora de repartir galletas Este es el peor día de mi vida ¿Cuál le darás a Sketch? No O heel Lo mató Lo mató Que le den el paraguas a Ibai Que ya está re picante Tenía la velada Después de en un ratito Que le den el paraguas a Ibai Pincho Para mí la clave es darle el paraguas a Ibai La estrella a Evo Porque Evo está revivido Y la puede hacer El círculo al Rubio Y el triángulo a ¿Quién es el otro? A Fede Y chao No a Fede Bueno está bien Fede Está bien boludo El canal de Fede Tiene como 200 millones de suscriptores 400 millones de visitas por video Está bien Ya está repegado Fede Que se fume el paraguas Ah si mirá Ahí Evo tiene la estrella La cara Mucha suerte Ay no ¿Cómo acabaste con el paraguas? Mala suerte Tú puedes Tú puedes Lexi tiene el paraguas Tengo el paraguas Es muy difícil el paraguas igual Lo siento mucho La re motivaba La re motivaba 10 minutos Ya saben la técnica Escupan Escupan Tienen que escupir la galleta Con mi hijo de puta Hacer una pileta de baba Por favor no pierdan acá loco Resulta que me salté el reto Y castigue a mi equipo Me tocó el triángulo De hecho sabe muy rico Es muy fácil 10 minutos Ah pero el chavo para comerla Eso era lo que yo pensaba Pero en realidad pasó un buen rato Antes de que esto pasara Chau Bien Kayserat Bien Kayserat Bien Kayserat Marival tenía un triángulo No Está con el parado Chau Pokimane Nos vemos Ah pero la Hizo ver Pero no la partió una vez La partió 70 Como el paraguas Acaba de aniquilar A Pokimane Los demás se dieron cuenta Y fueron más cautelosos Con sus paraguas Sketch debes tener cuidado Ok Tómate tu tiempo Tómate tu tiempo Pero las personas Con formas más simples Mostraban mucho más progreso Pero escupan Hagan una pileta de baba Sushi Que buen equipo Bien Ustedes pueden Eso Que asco Que asco Que asco Que asco Que asco Eso es Bien hecho Estoy temblando bro Si, si Sketch Si, si, si Va a perder No hay chance Que me paraba Loa Muy difícil Lo logré Lo fin Que asqueroso Te odio Jimmy Ok, ok No, espera Vas muy rápido Cuidado, cuidado Lo hace Sería increíble No NT Lo diste todo Antejudó No Escuché cuando se rompió ¿Qué pasó? Me traicionó Sketch ¿Le confiarías tu vida? Confío en él Confío en él Por completo No No Con peor vista Y las peores manos La peor galleta Ok Lo siento hermano Y con eso El segundo reto Eliminó a Colby Y a Rock A Michael Reeves A Fede A Ozzy ¿A solo Fede pinchó? Del team Latinoamérica Bien Bueno Es que es muy difícil El paraguas Bueno O sea NT Fede igual Mal ahí Chivas no mostraron nada De los latinoamericanos A Ivo no lo ve Rompiendo la galleta Loco la concha De tu madre Mostraron poquito ¿Cómo perdió Fede? ¿Cómo perdió? El verdadero millón Son los amigos Que hicimos en el camino Y eso no es una teoría ¡Me voy a jubilar! Sí Se acaba de retirar Y también perdimos A J Slat Pokimane Y Matsu Y por último Por supuesto Sketch Gracias por venir Muchas gracias ¿No te vas a despedir de él? ¡Ja ja ja ja! Adiós bro Adiós Cuídate mucho 11 personas fueron eliminadas Solo quedan 34 ¡Felicidades! Eres un hombre malvado MrBeast Se llevaron a varios seres queridos Felicidades Fede tiene 50 millones de subs en YouTube Debe ser el que más tiene de acá o no? Junto al Rubius De Yankees ¿Quién tiene muchos de acá? En YouTube digo eh Eres un hombre malvado Creo que debe ser el que más tienen Se llevaron a varios seres queridos Me alegra que se han ido los que se fueron Porque tengo más probabilidades Ahora se redujo la manada Y voy a ganar Y mientras preparaba el siguiente reto Dejé que los 34 youtubers restantes Se entretuvieran Hay que jugar algo ¿Cuánto puedes acercarte a esa línea bro? Con una tapa de botella Así es El dispositivo que entretiene a tus creadores favoritos Es una tapa de botella ¡Oh! ¡Oh! Oye mira esto Mira esto ¡Oh! ¡Re vigante! No lo pensaré demasiado ¡Uf! ¡Gloro! ¡Y encima se la sacó! ¡No! Increíble ¡Ereluyos! ¡Chistel! ¡Chistel! Ok Ya fue suficiente Para el tercer desafío Quiero que hagan equipos de dos Y se peguen las manos con cinta Tengan mucho cuidado al elegir a su compañero Fui padrino en su boda Así que jugaremos juntos Ok Hagámoslo Andrea ¿Lo apretaremos bien? Ah sí Supongo que lo sellaremos Por alguna razón Todos se emparejaron con sus amigos más cercanos Creen que van a ser compañeros de equipo Lo que Siendo sinceros No es la mejor estrategia En un video de Mr. Beast ¿Nos tomamos de la mano o exageramos? No, no tienen que tomarse de... Nooo Se va a eliminar uno de los dos, ¿no? Ah, que triste ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Oigan él! ¡Porque estoy con él! ¡Está loco! Ahora que todos tienen compañero ¡Actualicen el suelo! ¡Qué viola, amigo! ¿El suelo está en una pantalla? What the fuck ¿Quién está ahí? Vamos a separarlos de esa persona A la que están pegados Pero flaco, mostrame a Ivo Sí, no, no, no Ah, está con el Rubius Está con el Rubius Nooo Perdón, Rubius Pero quiero que gane Ivo No, por favor Decime que ganaste, hermano Decime que lo agarchaste al Rubius ¡Sí, podemos! ¡Sí, podemos! ¿Kaizenat con Ibai? ¡Gold! ¡Gold! ¡Buen equipo! Dale, Ibai Hacé la mierda Dale, dale Así que tiene sentido Que tú vayas primero Ya no tienen cinta Veamos Quién se irá a casa Oh ¿Te imaginas que lo tiraran En la primera? Che, igual es muy grande el Jenga Nunca vi un Jenga tan grande Obviamente La idea del Jenga gigante Era ser una versión Más extrema del juego Pero la torre llegó a ser Tan alta Que ni siquiera llegaban A la cima Con una escalera Esa es la escalera Más frágil que he visto En mi vida No, igual No sé si es tan buena Idea del juego Porque es rey lunga ¿No? Tipo Que jueguen al Jenga Pero rey lunga Tipo Hicieron un montón de equipos Si había un límite A la altura Que podía alcanzar la torre Eventualmente Se quedarían sin movimientos Este podría ser El último movimiento De todos Literal Ese era el último bloque Que podían sacar Y JJ Se te acabó la suerte ¿Qué es lo que vamos a hacer? Fue un placer No puede traicionar Y sacarlo No No Un hijo de puta No No lo creo Bien hecho Una partida de Jenga ¿Una partida de Jenga de hora y media Para eso? No tengo palabras No sé qué pasará Él perdió Y luego me sacó Es una locura Voy a dejar que todos voten Si creen que fue justo O no Que JJ lo sacara Ah, sí Fue justo Vayan a la derecha Si les parece justo O a la izquierda Si les parece que no Es justo, es justo No es justo Eso no es justo, bro No es justo El pueblo ha hablado Con KSI Ah, bueno Se lo permitieron A ver, ¿quiénes votaron que no? O sea, ¿quiénes votaron que justo? Ah, poquitos igual Muy poquitos No es justo Eso no es justo, bro No es justo El pueblo ha hablado Con KSI Ah, sí No fue justo igual Pobrecito Y AJ de vuelta Aún quedan 33 jugadores ¿Dijiste que fue justo? Sí, esto es un juego, bro Estoy a... ¿Por qué hubo tenido Una pieza de jenga en la mano? ¿Qué estabas practicando ya? Revivido Aún quedan 33 jugadores ¿Dijiste que fue justo? Sí, esto es un juego, bro Estoy a... No, 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 no No, no Esto es un juego, bro Equipo Prime Los tenemos Logan Rompela Como ese último juego Tomó horas Y no puedo tener A estos youtubers De rehenes por siempre Cambiaremos al jenga normal Me equivoqué Saca en su primer bloque Comencemos Banco, banco Y va a ser eterno Inmediatamente empieza el juego Y avanzamos deprisa Y pronto Las cosas se ponen competitivas Mostrame al rubio Si ahí voy Porque te rompo la cara Mr. Beast No Es una broma Pero de pronto Ocurrió algo inesperado ¿Eh? Nico tiene un gran video en mente Si gana esto Le dejó la win Quiero que siga Para que intente ganar ¿Qué es esa voz? Nico tiene un gran video en esto Que es Anuel Cantando en la velada Boludo Por cómo funciona este desafío Algunos creadores Se emparejaron por accidente Con sus aliados más cercanos Y por lo tanto Fue el padrino Hay un montón que se dejaron La win Incluso estaban dispuestos A sacrificarse a sí mismos Por sus amigos Voy a llorar bro Qué locura Así seas en el Reino Unido Lo haces por tus chicos Soy desinteresado bro Tienes que decir A la gente que compitan En este punto La cosa que ha crecido tanto No puede tomar las de los dos primeros Chao Que incluso respirar De la manera equivocada Haría que se derrumbaran Lo que le costaría A los suscriptores Ivo no pierdas Ivo no pierdas A lo alta que estaba Amigo Estaban revividos Estos dos Ivo está pedepiendo Con Kaizenate Dale Ivo Garchata Takaizenate Y otra eliminación Estábamos llegando Al final de No Perdió Ivo Y perdió Ivo Y la concha De tu madre No No Quiero morir Ni siquiera lo vi Mr. Beast La concha Puta De tu madre Para qué invitas Latinoamericano Si no vas a mostrar Ni un pixel No Boludo Perdió La concha De tu madre Y otra eliminación Estábamos llegando Al Concha Un revivido Me dio en el labio Merezco este millón Para los fans Tranquilo bro Tienes un movimiento Eso Eso Tú puedes Chao Un heel Un heel Fue muy divertido bro ¿Qué opinas de que hayamos pasado a T-Series? Quien sea que cruce lo hará por la comunidad de YouTube Quien sea el primero tiene que ser respetado Bien dicho Te sigo desde 2014 ¿Vas de verdad? Estoy muy feliz Y ojalá hubieras ganado La última torre en pie fue sin duda la partida más competitiva que tuvimos Dale Quackity Garchate este hijo de puta Dale Quackity por favor Estos dos estuvieron jugando dos horas más que el resto de YouTube ¿Qué? Ah la hicieron re lunga No la mufes Pero el video ya está grabado Idiota No la puedo mufar Ay Dios Quackity por favor ganala No, 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 no Venga, tú puedes Sí, se le cae, se le cae a acá este hijo de puta Se le cae a acá Chao forro, perdiste Sí, Quackity Sí, Quackity El tercer desafío oficialmente terminó Y con eso traigamos las camas Bien, papá Ok, todos tienen una cama Nos vemos en la mañana para el cuarto desafío Y así concluyen las primeras 24 horas de este desafío Y voy a ser honesto De hecho es una locura Todos estos YouTubers casualmente están durmiendo al lado de un millón de dólares Y al final de este video Literalmente podría ser tuyo ¡Hola! ¡Buen día Logan! ¿Qué pasa amigos? Increíble Me trajo recuerdos Sentí un cosquilleo bro Ohio ¿Ohio? Es buenos días Ohio Hora de darlo todo y ganar por los suscriptores Bueno, ahora quiero que hagan el Rubius, eh O Quackity Buenos días Buenos días Tengo una sorpresa Pero no va nada Porque esto es una mentira, boludo Chiste que tiene cero subs ¿Qué onda? Es sus familias Ay no Y para aquellos que no sepan quién es mi amigo Speed Es uno de los creadores más grandes de todo el planeta Y se suponía que iba a llegar aquí hace más de 24 horas Ah, no llegó a tiempo Eso Me encantaría que todos digan que no Sería muy gracioso Tipo Llegaba en el avión todo No flaco No entras Y se va Es increíble O si prefieren que vuelva al avión y se largue de aquí Entiendo Depende de ustedes En esta comunidad todos somos incluyentes Y no es cierto No lo somos Estaría molesto La voz del Rubius ¿Qué le ponían? No sabe nada sobre Llega gigante Que lo ha sufrido ¿Qué lo harían? Por favor, bro Miren el mule de ese tipo Ya empezó a ladrar Creo que ya es hora Vayan a la izquierda si quieren que entre Vayan a la derecha si no Hagamos la punta Regresa ¿No lo dejaron entrar? No, me muero Chao, a tu casa Esta no será la última vez que lo vean Y todos van a perder Recordaré sus caras Ah, no La voz de Speed en España es una poronga Estamos condenados Y ahora Traigan el cuarto desafío Los que todos son raros Tráiganlos todos Casi de inmediato Todos empezaron a captar ¿Cuál era el siguiente reto? ¿Qué crees que hay en el maletín? Letreros de eliminado Y a salvo seguro Traigan a Howie Mandel Por favor Considerando que la última vez Que jugamos a este juego Fue uno de los favoritos De los fans Sabía que no solo teníamos Que traerlo de vuelta Sino también a la cara del juego Una vez más El puto pelado ¿Qué tal, Howie? Wow Amigo, lo picante que está Mr. Lee Para llevar a este tipo Que este tipo es un picante En Estados Unidos Qué locura Necesito que quien tenga Más suscriptores Se suba aquí ¿Quién tiene más? Ah, sí El Rubius Ah Pero le pusieron Del canal secundario ¿Cómo zafó? ¿Cómo zafó? Claro, porque Si fuera el canal principal El Rubius tenía 50 palos Y el Logan Paul Se dio cuenta, ¿viste? Logan Paul le dijo Vos, flaquito Vos, Ray Y el Rubius No, no, yo no, flaco Yo tengo 12 millones, flaquito No, cómo lo cagó Buen número, el 11 Yo voy a ir a picar el 11 también Uy, eliminó el 11 Decidir si quiere robárselo O dejar que Logan se lo quede Y eso es El clásico juego de robar O no robar Eso es Le sale muy bien Dijo la frase Este maletín No está a salvo Ay, no ¿Tú confías en lo que él dice? No confío Yo lo robaría, ¿en serio? ¿Vas a robar O no robar? Voy a robar ¿Sí vas a robar? Ahí está bien ¿Sam tomó la decisión correcta? ¡A tu casa! ¡A tu casa! Lo siento Sam El canal de Sam y Colby Quedó oficialmente eliminado Y ahora que le robaron El maletín a Logan Va a seguir jugando Hasta que alguien No le robe el maletín ¿Qué? Ay, cómo zafó el Rubius Menos mal que le pusieron El del canal secundario Porque es horrible Ir el primero ¿Contra quién quieres ir ahora? Kai ¡Kai! Contra Kai, Serat En orto Amigo El 11 y el 7 También son mi número de suerte Amigo ¿Qué es el número de suerte De todo el mundo El 11 y el 7? Yo se lo dejaría acá Yo acá se lo dejo Me lo voy a quedar Y te diré por qué Oh, ni siquiera preguntó nada Desde niño he visto a Logan Desde que empezó en YouTube Sé cómo actúa en ciertas situaciones No puedes engañarme, bro Se ve muy confiado ¿Qué es este? Maletín ¿Cómo se abre? No, para mí es eliminado, eh Y yo estoy A salvo ¡Oh, le tienes de clara! Es Dios ¡Un libro! ¡Cuánta vaca! Es Dios La ure Samsung La ure Samsung Usaremos el Samsung Galaxy Z Flip 6 Para seguir las pulsaciones de los dos Mientras intentan mentirse entre ellos Logan tiene 106 ahora Se va muy bien Ludwig tiene 87 Sin importar lo que ve aquí Voy a pedirte que te quedes con él Ludwig se está estresando Me estresé cuando empezó a moverse Para guardar cosas Ahora la mejor opción Es dejar que se lo quede Si no va a ser un riesgo Ni siquiera lo vi ¿Puedo quedármelo? ¿Qué está pasando en tu propio God que no lo vea Buena strat Porque es 100% azar La vanguesa ¿Qué está pasando ahí? Está como loco Si te soy sincero Ahora mismo está en 130 Ok Esta única palabra Cambiará la vida De un seguidor Un millón de dólares Les voy a decir la frase Robar O no robar No lo robo Logan Paul Está A salvo ¡Qué horto! Yo voy Yo voy Solo queda uno para mí Lo sé El 14 Ni siquiera tenemos que abrirlo Lo quiero Lo voy a robar Viajé 27 horas Para estar aquí Pues veamos Si valió la pena Chao A tu casa A tu casa Tu maletín de la suerte 27 horas Qué bueno que se lleven Los maletines eliminados Se lo siento Esto me parte el corazón No te desquites con un canguro Yendo a casa No me agradas Nolan Y la brutalidad De estos maletines No acabó ahí No roban Porque lo más brutal Estaba por... ¡Bien rubios! ¡Bien rubios! ¡Bien! Salvado en orto ¡Bien! Me siento traicionada Sí, estuvo muy loco No quiero mentir ¿No quieres mirarla a los ojos cuando lo abra? No puede ser Dice eliminado ¿Crees que dice la verdad? Yo creo que está actuando Es mujer Obviamente mienta Es mujer No 152 ¿Viste que mentía? Yo sabía Todas Todas Lo que acabo de ver Me choqueó Es una locura Ya no se puede confiar en nadie Te ves preocupado La última vez Estaba llorando Ahora Está más feliz que nunca Esto es una locura Te voy a preguntar ¿Robar o no robar? Yo Voy a Robar Voy a dejar que el público reaccione 3, 2, 1 ¡Uooo! Bueno, no le metí esta vez No puede ser Es buena Estos son los 4 concursantes restantes Solo quedan 2 a salvo Y 2 eliminados Yo voy Mientras toma un maletín Marqués ¿Qué te parece el Samsung Galaxy Z Flip 6? Qué conveniente que me elijas para esto ¿Se ve muy bien? Como sea Regresemos a lo nuestro Es verdad, claro Se lo pregunta Porque eres literalmente de Jesús De la tecnología Monitorear tu ritmo cardíaco Y registrar tus pasos Checa el Samsung Galaxy Ring Y el Samsung Galaxy Z Flip 6 ¿Te quieres quedar con ese maletín? No Si lo quieres Si lo quieres Siento que en los últimos dos Te deshiciste de los maletines A salvo muy rápido Y no creo que hagas eso Tres veces seguidas No robo Adivinaste por completo ¡Oh! 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 Solo queda un eliminado más Eras el capitán de mi equipo Confío en ti Me tocó el último eliminado Si se confían Le mostraría el maletín ahí mismo No creo que esté diciendo la verdad Robar o no robar Ok, no robo Si este dice eliminado Ellos dos van a avanzar ¿Se puede confiar en MKBHD? ¡Oh! ¡Oh! Él no sabe mentir Y estos son los dos que no eligieron Ábranlos Ambos dicen a salvo Es verdad Y después de esa masacre El Rubius llegó muy lejos, ¿eh? Para Quackity ¿En qué momento perdió? ¿Cuándo perdió a Quackity acá? 10 son los que quedan Y solo uno de ellos Puede ganarle a sus suscriptores El premio de un millón de dólares Dale Rubius Dale Rubius No puedo con esto, bro Apenas puedo moverme Aquí es donde el juego se pone difícil Porque ahora tenemos que eliminar A nuestros nuevos conocidos Y eso apesta Rubius en el top 10, ¿eh? Ya es momento del quinto desafío ¡Cambien el piso! Hay cinco pares de dos puntos Y una vez más Necesito que se formen en equipos de dos Y esta vez Van a trabajar juntos ¿Qué dices? ¿Nos arriesgamos? ¿Juntos? Juntos Bien, el rubio esclavó Tim con el guachín ese que la tiene clara Poder femenino ¿Ustedes se cayeron bien? Sí, porque todos mis amigos están fuera Y él entiende francés Muy bien, Carl Véndalos Te veré del otro lado Está oscuro Ahora que todos tienen los ojos vendados Traigan el escenario Oye, bro Oye, bro Mira, bro Siento que a la izquierda hay algo duro ¿Qué crees que está pasando? Uy, cosilla Si toco aquí es tela ¿Sí? Jimmy, es un delantal Ey, deja de tocar las cosas Eso no lo preguntaba Muy bien Todo el mundo Pueden quitarse las vendas Mira, mira, mira ¡No! Uy, cocinar Seguro ya se lo imaginaron Es un reto de cocina en equipo Vamos, baby Vamos, baby Eso es, baby A menos que haya un streamer de cocina No sé cocinar Bro Chao Chao, NT ¿Fue su idea? Qué loco Frito ¡Claro el cociner! ¿Eres streamer youtuber de cocina? Chao Gigi, boludo ¿Es streamer de cocina? Gigi ¿Fue su idea? Qué loco Frito ¿Van a freír algo? Yo estoy frito Ah, no La voz que le pusieron al Rubius Es, pero, horrible Lo mejor que he cocinado son huevos, pan tostado y cereal Ya fuimos equipo de cocinantes Sí, ya hemos sido equipo de cocina Y perdimos Ya tienen experiencia No nos fue mal Pues no lo vuelvan a hacer Vamos a traer a tres jueces Y ellos calificarán sus comidas del 1 al 10 Los tres equipos con la mejor puntuación avanzan Los dos equipos con la peor puntuación Ok, tiene chances igual al Rubius Son eliminados Tiene chances Que entre nuestro primer juez ¡Joy Chestnut! ¡No puede ser! ¡Joey! Bien mejor para juzgar su comida Que el mejor comedor del planeta Rompió tantos récords mundiales Que Guinness le dio el récord mundial De romper más récords mundiales Y ahora, nuestra segunda juez Miranda Cosgrove ¡No puede ser! ¿Esta es la de Gary? Kai está muy emocionado Me dejé llevar Y nuestro tercer y último juez ¡Que salga ya! No necesita presentación ¡I Show Speed! Está increíble que entre como el villano ¿Viste? Tipo Ah, ¿no quisieron que entre? Hijo de mil putas Para mí iba a votarle todo mal A los que votaron que no Y Kai Senat votó que no quería entrar Y el ruido tampoco ¡Que salga ya! No necesita presentación ¡I Show Speed! Se acabó Cuídense Es todo lo que diré El tiempo está corriendo oficialmente Una hora Pueden cocinar lo que ustedes quieran El tiempo va a pasar mucho más rápido De lo que creen Además de eso Su plato se calificará por el sabor La creatividad Y la presentación La carrera ya comenzó Veamos qué nos preparan En iCarly Su hermano Spencer Ama los tacos de espagueti Tacos de espagueti Con... ¿Qué talada? Estamos haciendo un cordon bleu Que es un plato francés ¡No! Ese tipo sabe cocinar una banda Ese tipo sabe cocinar una banda Un cordon bleu Que es un plato francés Ese tipo le tiene arreglar a mí ¿Qué preparan? Pastel de chocolate Y macarrones con queso Ah bueno Hicieron comida bastante de tranca Tipo macarrones con queso Una pelotude Y un pastete de chocolate No sé muy bien cómo se hace Pero no tiene minta de ser tan difícil Eso duele Eso duele Eso duele Voy a hacer una tortilla española Y él va a hacer arroz frito Juntamos dos Bueno estos tampoco Se esforzaron mucho Pero banco La tortilla es muy rica Y el arroz también Banco Una guerra Una guerra en su boca No puede ser Eso se ve muy bien Hay cebolla y especias Este hombre Estuvo como mentor A Gordon Ramsay ¡No! Este tipo es Dios Cuatro lugares además De estos dos Este tipo es Dios Este tipo es Dios Claro que no Porque las mujeres Hacen más que cocinar Sabían que todo el mundo En este momento Iba a tirar el típico chiste Lo sabían las minas Y estuvieron bien Porque así fue Menos yo loco Yo me comporté Con la Tengo mucha Ese auto Más chisteo Totalmente Ay no Rubio La quemaste toda Flaco Bueno no No está mal Porque tienen Todo un coso De ser que hicieron Doscientos sándwiches ¿A a Joy le gusta el queso? Oye oye Blue sostiene el sándwich Un millón de dólares Está en el juego ¿Pero qué hicieron amigo? Un sándwich infinito ¡Uno! ¡Deténgan todo! ¡El tiempo se acabó oficialmente! ¡Ellos van primero! Lo que preparamos hoy Es un cordón bleu francés No Amigos Re vividos Ese tiene que estar rico Sí o sí La verdad me gustó Sí los espárragos están buenos Cuando ustedes quieran Yo empiezo ¡Nueve! Un nueve Bueno es muy alto Hay que ser un poco más crítico Yo al primero Le hubiera puesto un siete Para poder Poner números de abajo Para arriba Lo que quieran ¿Entendés? Porque un nueve O sea si hay dos Que son mejores O sea que le pones diez Y no podés poner más ¡Wow! Son números altos ¡No! Estos ya pasaron seguros La puntuación total fue de veintiséis ¡Muy bien! Ya pasaron ¿Están listas chicas? Eso fue un poco intimidante Pero Vengan para acá Muy bien Queríamos hacer una comida Reconfortante americana No quiero exagerar Hasta probarlo Pero Creo que esto sabrá bien O sea lo que tienen los macarrones Con queso Es que es sencillo hacer Pero bueno Capaz que está riquísimo Y capaz que el pastel también Y Fueron a la segura Y le salió bien ¡Increíble! Joy Cuando quieras ¡Diez! ¡Joy! ¡Estaba delicioso! ¡Joy! ¡Me encantó! Speed Basado en tu reacción Supongo que darás algo más bajo Miranda Mejor tú Nueve ¿Qué? ¿Quieres llorar? No me hagas eso Oye no manipules Speed Bota por la comida Necesito que te des la vuelta Speed Oye Oye Concéntrate Ah mirá Hizo trampa Hija de puta Todas Todas ¿Te das cuenta Que son todas mentirosas? Que hija de puta Siete Eso También Es un 26 Ah empataron ¿No puedes dar Un 10 así solo Porque te gusta comer bro? Pero es que Eso es Bienvenidos A Kai Y AJ's Ratatouille Restaurante Primero lo primero Miranda No esto fue un full troll Esto fue un full trolling No pasan ni en pedo Tenemos los famosos Los únicos Tacos de espagueti De Especial Eso es bastante creativo AJ ¿Quién es? Un apoyo Es el medio I Show Speed ¿Quién es el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos? Cristiano Ronaldo Pasta la Ronaldo Solo Me encanta que hicieron uno para cada uno Los amo Se lo vieron igual ¿Para? Sí Espera no le digas Ahora escucha ¿No le digas demasiado? ¿Quién nos falta? Yo Y Saca La torre De RECORD Me encanta que tipo No es un talón Cuando la comes Puedes Sentirla No puede ser No puedo creerlo No sé chicos No creo acabármelo Si tienes hambre Solo dale una buena mordida Tienes que saborear eso bro Bro Oye bro Espera espera Que bien Lo bueno es que O sea Fueron los más graciosos lejos Tipo Yo les daría buena puntuación Solo por la presentación Primero que se hizo A mí me suena poronga Sí Prueba Es un gran taco de espagueti Me encantó el show Pero al final del día Se trata de la comida No Un 1 ¿Para la otra le iba a dar un 1? 1 Califiquen Ah no Le dio un 8 Ah fue arra buena Y Carly vale La 1-8 Bueno bien Ahora el Rubius Tiene más chance de pasar Eso es Muy bien Cuando guste Para Claro Este chef profesional Amigo Mirá la presentación de eso Está revivido Una pasta cremosa Con pollo y tomate Este fue Un postre inspirado Por mi padre No está aquí con nosotros En este cuarto Pero sigue vivo Es exquisito No El saludo de limón Golpeándome La carne golpeándome Está bueno No quiero comerlo Dejaré aquí Una frutilla El postre La verdad Los Festables con fresa Saben muy bien Están muy buenas Si está bien Esto corre a Walmart A comprar los fotos Yo iré después de esto Quiero comer más ¡Yes! Me gustó mucho Chau Estos pasaron Si o si Y tiene al pro player Tiene al pro player Chau Caballeros Miranda ni siquiera Necesita votar Se tienen que ir Lo siento Pero se acabó Ok ¿Cuánto le das tú? 10 Amigos El Rubius Con el otro tipo Tiene que hacer más de 26 No hay chance No hay chance Qué bronca Por favor Rubio Decime que tu tortilla Española es la tortilla Más rica del planeta Por favor Y que el otro tarado Hizo el arroz Más rico del mundo Yo quiero hacerlo Hace mucho que no lo hago No Pero es idiota No ¿Qué hizo? Se salió Se fue Espera Te saliste ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? No 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 pude resistirme A tirar un plato Pero no se habrá dado cuenta Posta o lo hizo otro aliando Capaz que lo hizo otro No sé Esto fue totalmente un error Me olvidé por completo De la línea Vi el plato Y tenía que destrozarlo Me llevó de vuelta A 2017 Sí, cuando destruías platos En tus blogs No ¿Te harías sentir mejor Si te dejo promocionar Prime Antes de irte? Claro Prime, la mejor bebida En la historia Disponible en Walmart Target Ah, qué shock Pero bueno Espero que Jimmy me invite a regresar Cuando salió corriendo Pensé Qué gracioso ¿Sabes qué? Es que este cubo No se siente como el cubo Con todas las cocinas Sí Entiendo por qué Pudo confundirse Con esta mesa de aquí también Se siente muy diferente Sí, este set es una locura Y ahora Para la comida final Esta es una tortilla española Tradicional La voz del Rubio No, no Por favor Decime que es la tortilla Más rica del mundo Rubios Por favor No, dale Spirit, hijo de puta ¿No está mal? Sí ¿Puedes ser listos para calificar? Sí ¿Y el arroz del otro tipo? Mirá, en una piña Te lo sirvió Dos No, perdieron, eh Pincharon No Ok, ok No, pero pará Spirit, le dio rebuena nota Ay, Carly La concha de tu madre Ok, está bien Eso suma 22 Chao Pero se puede quedar uno O no Porque se fue el otro Logan Que metan a uno Vos están eliminados Ok Fue un placer No Y con eso Quedan 5 concursantes Muchas felicidades Uno de ustedes Ganará un millón de dólares Para sus suscriptores Será una locura Ya está Ya no quiero ver más el video Ya he perdido en todos los latinos Que bronca Esto es como cuando En el mundial Pierde tu selección Viste Como que no quiere ver más El mundial Pinchó Encuéntrame Y gana muchísimo dinero Quiero usar mucho de eso Para donar tantas comidas Como pueda Organizaremos muchos eventos De ajedrez Para nuestros suscriptores La verdad Me gustaría Pagar la carrera de arte De muchas personas Quisiera construir Escuelas En el sur de Marruecos Podría cambiar Muchísimas vidas Los últimos 5 Cuando empezamos Así se veía el cubo Y ahora Todos caben Sobre el dinero Bueno Antes del último reto Si todos miran Hacia acá Abran las cortinas Uh, Ludwig Ludwig Me queda bien ese tipo Wow Y a quien gane También le daremos Todos los botones De quienes compitieron En este torneo ¿Qué? ¡Gol! Es una locura Es como cuando coleccionas Las cabezas De los que matas ¡Sí! Muy bien Yo quiero que ganes Ludwig Acá Espero no mofarnos Que hagan El desafío final Al comienzo De cada ronda Todos empiezan Con los ojos vendados Mientras yo revuelvo Estos 5 maletines 4 No tienen nada adentro 1 Tiene un cheque De 1 millón de dólares En su interior Quítense las vendas Tomen un maletín Y llévenlo A su podio Ok Ahora todos Miren Dentro de sus maletines Alguien tiene el palo Ahí Y ahora que todos Saben lo que tienen Cada uno emitirá Un voto Para eliminar A un jugador Del juego Si el maletín De ese jugador Está vacío Queda eliminado Y si por casualidad Votan por el jugador Con el dinero El juego termina Y ese youtuber Se va con un millón De dólares Para los suscriptores Este es un juego De mentiras Y de que tan bien Pueden leerse El uno al otro ¿Cuál de ustedes Sabe mentir mejor? Que corra el tiempo Uno de ustedes Puede ganar Un millón de dólares En los próximos minutos Desde ya estoy seguro De que es una de ellas dos ¿Las mujeres? Sí ¿Por qué? Porque son mentirosas Sus expresiones faciales Está re grido Es un poco Agresivo ¿No? Se hizo cargo ¿Está tomando el mando Porque tiene cero dólares Y tiene miedo De ser expulsado? Puede ser Hay mucha tensión O quieren que lo expulse Porque tiene el millón Hasta ahora creo Que ella tiene el millón Eso creo Es la más confiada Pero intenta disimularlo Ella tiene el millón ¿Lo tienes? Yo tengo el millón Entonces dices Que tú tienes El millón de dólares Tengo el millón de dólares Ok ¿Y pero qué tiene que hacer En ese caso? No la tiene que votar Estoy muy seguro De que no ¿Qué te hace decir eso? Porque sé que tiene cero dólares Y quiere quedarse más tiempo ¿Crees que su maletín Dice cero dólares Y que miente? Por eso no vas a votar por ella Ella quiere asegurarse De que se queda En otra ronda Pero no tiene el millón Menos de cinco minutos Para que tomen su decisión Si no supiera Lo que tiene cada uno Creo que lo mejor Es votar como aliados Éramos compañeras Fuimos compañeros Tu compañero salió corriendo Así que lo más fácil Sería expulsar a Nick Y así todos tendríamos Más posibilidades Si estuviera jugando Sin información Ok, pero tienes información ¿Por quién votas? Voten por mí ¿Votamos por ti? ¿Me gustaría ganar? Votar por Alex es lo mejor No me da miedo hacerlo Sé que no tiene el millón ¿Eso es tener valor? Todos aquí han sido cool Y por eso voy a jugármela así Ella ya mintió en este juego Yo tengo el millón Si ya mentía en el juego ¿No habrá mentido alguien más? Sí Pero sé que mentiste Eso arriesgado para la primera ronda, ¿no? Ah, sí Hay que arriesgarse para ganar un millón Pero si te arriesgas demasiado Ella gana Ok, ya tienen que empezar a anotar Por quién van a votar Esto es Among Us ¿Eh? ¿Por qué votaron a ella? Para Ludwig ¡Oh, no! Es un empate Cualquiera Todos votaron a la gente random Como tenemos un empate Añadiremos un minuto al tiempo Ustedes tres podrán escuchar sus argumentos Y tendrán que volver a votar Expliquen por qué deberían o no votar por ustedes No creí que votarían por mí Bueno, te habrías votado a ti misma Si tuvieras el millón Creo que votaste por ti misma No Significa que Ludwig votó Ah, es buena esa Creo que si te podés votar a vos mismo Y si llegas a ganar Te vas con la guita No le había pensado No le había pensado ¿Por quién crees que voté? Creo que votaste por... Él Yo voté por Ludwig Sí, también yo Yo voté por Jaden Jaden, ¿por quién votaste? Por él ¿Votaste por él? Entonces esto es obvio ¿Y por qué dijiste yo también? Ok, el tiempo llegó a cero Ahora les toca a los tres romper el empate El primer voto Se va Ludwig Sí, se va Ludwig ¿Cómo te sientes? O sea, el segundo Quiero saber cómo te hizo sentir el primer voto Quiero que leas el segundo Ya sé lo que va a ser El segundo Es Jaden ¿Eh? No, bro ¿Qué? Yo hubiera votado a Ludwig Estoy temblando La persona Que va a abrir su maletín es Es Ludwig Era obvio, era obvio Sería increíble Si gana, la hizo muy bien No, no, no No, no No, no No, no NT, GG 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 Ah, mirá Lo estaban expecteando desde ahí Mirá, Ivo está morfando, boludo Está re tranca Se tiró ahí de huevo a morfar Y ver el video en vivo, boludo Observación para ver el final del desafío La segunda ronda comienza una vez más Con todos vendados Revolvemos todo Y los jugadores restantes Eligen sus maletines Ya saben qué hacer Que corre el tiempo de 10 minutos Ah, se vuelve a cambiar Claro Porque yo decía Pero siguen eliminando como O sea El millón no puede ganar Si se tiene que dar Pero no, claro, claro Ya entendí Se cambian los maletines cada ronda Está muy bueno el juego este Ah, pero no sabíamos Quién lo tenía en la anterior ronda ¿No te lo dicen al final? Hubiera estado bueno que lo dijeran O sea No a ellos Porque si no saben quién miente Pero a nosotros ¿Ves? Dijiste que tú tenías el millón Y ella dijo que tenía cero Así que todo el mundo miente Pero hay tres personas que tienen cero Y tenemos que trabajar juntos Para averiguar quién tiene el millón Sí ¿Alguien vio algo? ¿Lenguaje corporal? Tú eres el único que dio Un lenguaje corporal diferente Estabas mucho más animado ¿Tienes algo? Tengo Un maletín ¿Qué? También podrías estar tratando De quitarte la presión De expulsarme Totalmente Sé que no soy yo Y sé que no eres tú Entonces el millón está aquí O aquí para ti Sí, lo más probable Es que seas tú ¿Crees que lo tiene? El primer voto serio Dices que él tiene El maletín del millón de dólares En este momento Creo que él tiene El maletín del millón ¿Por quién vas a votar? Es información valiosa Tú votas por alguien Ellos votan por sí mismos Son dos de cuatro votos Aún no decido No lo sé Para mí es un 50-50 entre ellos Podría votar por ti, sí ¿Por mí? Sí, porque eso es solo una cuestión De estadística De probabilidad Estadísticamente no debería Volver a tenerlo Ese es un buen punto Muy bien Escriban ¿Quién quieren que abra su maletín? Primero Tenemos un voto Para mí el interior No tenía esta loca, eh Para Jaden El segundo voto Es para Alex Uno a uno El tercer voto Es también Para Jaden Y el cuarto Y último voto Es Jaden Chao No, esta no lo tiene No puede tener las seguidas Ganó Creo que sí Chao No puede ser Estaba muy tranquila Yo pensé Seguro está fuera Y eres la ganadora Jugó bien Jugó muy bien Jugó muy bien Es difícil para muchos artistas Perdón Yo Me gustaría Vener a muchos de ellos A la escuela de arte Jugó bien Y ahí lo tienen Jaden Animation Se ganó Un millón de dólares Para sus suscriptores Oigan No los defrauden Háganlo ahora Suscríbanse ahora Los estoy viendo Denle al botón De suscribir Ya Muy bien Lástima que no mostraron Tanto a los latinoamericanos Cuando perdió Ivo A ver ¿Lo grabaron eso? Ah Mirá Lo grabaron Rubius y Sprint Fueron equipo Sprint se la jugó Y Rubius sintió mal Porque Sprint perdió Déjeme sola Estoy triste A ver No Pero Pero Iván Pero qué quiso hacer No entiendo Pero amigo Le pegó un saque Mirá la cara de MrBeast Está rara la Strat No sé Acabo de ganar la Sprint En el Jenga Estoy jodido Porque le dije Que a mí no me importaba Irme Pero él quería hacer Algo full competitivo Porque él tiene Ese mismo alma De competitividad Que yo ¿Sabéis? Nada más Tierno al Rubius Igual le tiró Como mirá A mí no me importa Irme Más tierno Me siento mal ahora Pero bueno Vamos a ver Cómo le van a Ibai Es crack el Rubius Amigo Es muy crack ¿No les pasa Que es como que El Rubius Es muy crack Es muy crack